que las repercusiones ante la medida de la federación que ha tomado sobre este tema va a repercutir obviamente en las más trabajadoras sobre todo. Sabemos que era una petición histórica que las mujeres solicitaban estas estancias debido a que por ejemplo en ciudades como Cancún y Playa del Carmen donde mucha de la gente migra a estas ciudades para conseguir trabajo para dar un mejor bienestar a su familia pues obviamente estas estancias cubrían esa necesidad de tener a los hijos en una estancia donde tuvieran educación, alimentación, cuidados que de alguna manera la madre que trabaja no puede darle o se dedica a cuidar a los hijos o se dedica a trabajar. Yo creo que la política nacional debe estar enfocada a la productividad. Hoy la mamá y el papá a veces también tienen que elaborar y de alguna manera uno de los problemas más fuertes que nos encontramos es quién se queda al cuidado de nuestros hijos. La realidad es que una mamá necesariamente requiere de participar activamente en la vida productiva. Las mujeres hoy lo exigen y han ganado terreno en este tema. Creo que es lamentable la postura del gobierno federal sobre esta situación. Creo que debe de reconsiderar la federación. Si bien hay actos de corrupción que no nos estamos solapando que se actúen consecuencias sobre esas estancias donde hubo corrupción. Pero todas las demás que no tienen esa situación creo que deben de seguir progresando y trabajándose para que las madres sigan utilizando este servicio. En mi opinión la postura del PRI sobre este tema un tema que hemos platicado en la bancaria y que obviamente firmamos el acuerdo consideramos que es importante defenderlo y apoyarlo. Y como bien decía nuestro compañero diputado Fernando Zelaya y nuestro diputado Mario Eugenia cuente con nuestro apoyo también por parte de todos los diputados porque ya se había avanzado en ese tema y no es posible que retrocedamos. Si bien se está dando un subsidio a la gente de la tercera edad si bien se está dando un subsidio por parte de la relación para los jóvenes bueno, ¿qué pasa con las madres solteras? O aquellas que aún tienen un entorno familiar bien constituido pero que los padres tienen que trabajar los dos. Todos sabemos que a una madre que se les quita esta estancia ¿qué va a pasar? o decide trabajar o renuncia porque ¿dónde van a quedar los hijos? Y la logística de aquella madre que tiene que pagar aparte que es difícil pagar una estancia particular porque es algo oneroso solamente la logística de poder dejar los hijos en otro lugar o con los padres se empieza a complicar y cada vez son mayores los gastos. ¿Qué van a decidir? Mejor no trabajar, regresar al hogar. Pero va a haber una frustración y esa economía ustedes ya la tienen a partir de hace unos años pues ya solventada. Esto viene a repercutir gravemente en la economía de ustedes y en la vida familiar también en el propio entorno. Entonces yo creo que es bien importante tener una postura determinante sobre este tema en este acuerdo y sobre todo a dar una lucha ¿no? social en el sentido de que tengamos que defender a nuestras mujeres de todo el Estado de Quintana Roo para que sigan siendo parte de la vida productiva de este Estado y además se sientan pues madres orgullosas porque estas estancias realmente están bien preparadas los requisitos para abrir una estancia ustedes saben que es bien difícil tampoco fue fácil entonces cuenten con todo nuestro apoyo les cuento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.